Ella es lo que siempre imaginé De piel morena, cosa bella tal cual quise, así es ella Como su cuerpo me mata, con su cintura me atrapa La mirada me delata, permítame perder el miedo esta vez Cómo perder el miedo, si tu mirada me mata Entro en desespero Cómo perder el miedo, si tu mirada me mata Entro en desespero Matemos esas ganas que nos tenemos, te susurro al oído y me bailas a lo lento Matemos esas ganas que poseemos como los viejos tiempos sin reclamo y sin lamentao Tengo el force parqueao, así calao, ready pa'l retumbe así que deja al novio de lao Es que tu tumbao, me tienes como otro baú, sin necesidad de fumar ganja Me mata morena, dale sin pena, retumbe el bajo, vuela la plena Tú eres mi nena, tú mi condena, me manda el loco, tu hermosa melena Eres ajena y eso me apena, él no te llena como este te llena Vente pa' comerte como cena, hoy te vas conmigo, amigo, seamos más que amigos No tiene sentido y me sentí amor mío George Mayer, John B. Perú, Perú, Perú Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Cómo perder el miedo, si tu mirada me mata Entro en desespero Quiero tocarte, quiero besarte, mami te chula, quiero tu parte Yo no lo entiendo como lo haces, pero tu ritmo me hace Quiero aceptarte, por todas partes Hoy te vas conmigo, amigo, seamos más que amigos No tiene sentido y me sentí amor mío Probarte, tenerte, saciarte, cogerte Hasta el amanecer Ella es lo que siempre imaginé Piel morena, cosa bella, tal cual quise Así es ella Como su cuerpo me mata Con su cintura me atrapa La mirada me delata Permítame perder el miedo esta vez Cómo perder el miedo Si tu mirada me mata Entro en desespero Wow, 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 yeah Dímelo David Dímelo lápiz labial Fader Perú, perú, perú George Maya Jampi Perú, 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 baby ¿Estás escuchando? Jampi Jampi No, así no puedo trabajar Pero por qué te molestas ¿Qué hice? Dios mío P applicants Abó, perú, perú Si tú te mire